¿Cuáles son los detalles de este concurso que se presentó ahora? Bueno, este concurso es una iniciativa, es la primera iniciativa que parte del Nodo de Inteligencia Sanitaria del Uruguay, que a su vez es un proyecto que va a permitir englobar lo que son las experiencias, es justamente un nodo en el cual se van a juntar las experiencias y las buenas prácticas que hemos tenido en este país, en Uruguay, para compartirlas con el resto de los países que lo necesiten. Nosotros habitualmente tenemos una cooperación sur-sur con otros países de América del Sur, que es una cooperación no formal. A veces nos piden venir a hacer pasantías, a veces nosotros también solicitamos ayuda, y eso en general no tiene un marco formal. En este Nodo de Inteligencia Sanitaria del Uruguay se genera un marco formal para esa cooperación entre países, diversas cooperaciones. Y para comenzar, el punto de partida o el puntapié inicial lo dimos con este concurso. Este concurso en el que se llama a presentación de buenas prácticas de atención primaria de salud. Es decir, aquellas cosas, aquellas actividades que se realizan en lo que es atención primaria de salud, ya sea por ejemplo la atención que se hace en la red de asistencia primaria de hace, la vacunación que se hace con determinadas características, por ejemplo a los LPEM. Yo digo ideas que se me han ocurrido, pero hay cientos de ideas de buenas prácticas que tiene Uruguay. Eso van a ser seleccionadas, las mejores, y van a ser presentadas en la cumbre mundial de atención primaria de salud que se va a desarrollar en Uruguay, con mucho orgullo lo decimos porque es algo que se logró con mucho esfuerzo con la cooperación de la Organización Panamericana de la Salud. Vamos a tener una instancia de atención primaria de salud a nivel mundial y se van a presentar esas 10 mejores prácticas que van a ser seleccionadas en este concurso. Cabe aclarar que este concurso cuenta con el apoyo de presidencia de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, de AUCI, por supuesto de la Organización Panamericana de la Salud, de la OPS, y también del Ministerio de Salud Pública. O sea que hay todo un gran trabajo multidistitucional atrás que está asegurando, yo creo, que va a ser el éxito de este primer puntapié inicial del nodo de inteligencia sanitaria. ¿Cuándo se van a conocer los resultados? Bueno, yo no tengo los detalles de cuándo se conocerán, capaz que me pueden ayudar en eso, pero los resultados cuando se... Finales de octubre. Finales de octubre, ya me soplaron por ahí. Finales de octubre se van a conocer los resultados y se van a presentar a principios de diciembre como publicaciones en español y en inglés y como presentación de pósters en este evento muy importante que va a tener Uruguay de Atención Primaria de Salud a nivel mundial.